Como zancudos aterrizaban las avionetas en Honduras, señaló el presidente Juan Orlando Hernández durante la inauguración del Centro Combinado de Operaciones Interagencial y la sanción de la nueva ley de protección del espacio aéreo. Aquí caían las avionetas como que ustedes miren un grupo de zancudos y eso nos traía mucho luto y dolor. Decidimos enfrentarlo, decidimos estructurar una nueva institucionalidad que la han visto madurar a lo largo de los años, pero hoy tenemos que dar un paso más allá, es construir esas alianzas fuertes y duraderas y esta ley precisamente da ese andamiaje. Con la puesta en marcha de la ley de protección de espacios aéreos, estamos cerrando cada vez más las áreas para que el narcotráfico y crimen organizado internacional pueda seguir con sus actividades que tanto daño nos hacen. Durante estos últimos años hemos sido de frente contra el narcotráfico como lo anunciamos desde el día que tomamos posesión en enero del 2014. Hernández además recordó que Honduras llegó a convertirse en el país más violento del mundo, pero se tomaron acciones que lograron reducir los índices de asesinatos por cada 100 mil habitantes a menos de la mitad. Uno de los grandes temas fue aprobar la extradición. En esa época yo era presidente del Congreso de la República, durante ese periodo empezamos también desde el año 2010, 11, 12, trabajamos esa ley, esa reforma a la Constitución. Gracias. Gracias.